¿Qué es la causa del diputado Parisi? Es a veces la mediatización de las causas. Pero bueno, vivimos en un mundo transparente. No hay donde uno se entera de un accidente y a veces llegan primero los medios que la propia justicia o la propia policía. Así las investigaciones no se pueden detener por las elecciones. Nosotros vemos incluso en los diarios nacionales que hay más procesos de estas características, que constantemente hay avances o incidencias en cada uno de estos procesos. Yo creo que no se debe detener. La prueba incluso está que entiendo que en la misma causa, en una causa paralela, el intendente de Lavalle tuvo que ir a declarar un par de días antes de las PASO. Y bueno, declaró y después le fue bien y después le fue bien. Diputado, por último, para que quede claro, las tareas de la fiscal Chávez van a seguir en funcionamiento, podemos decir. Sí, sí, sí. A partir de ahora siguen plenamente en funcionamiento. Lo único, se ha pedido al Procurador que analice un poco este tema de a veces alguna filtración, de alguna investigación y demás, pero eso ya queda en el ámbito de la Procuración y de la Fiscalía.